La clave para la rehabilitación es la educación. Me dicen que va a salir libre. ¿Para qué entro a este curso? Ah, es que nomás aquí puedo conseguir chocolate. ¿Son más baratos? No, son más fáciles de esconder en el trasero. ¡Hola, mi amor! ¿Quién salió del bote? ¿Dónde está mi dinero? ¿Me ocurrió que no le iba a encontrar a nadie nunca en el pate de una escuela? ¿Para qué lugares actúan este mapita? Esto no ha estado aquí antes. Que de veras, yo no sé cómo se te ocurrió la brillante idea de enterrar mi dinero en una maldita escuela. Ya te enojaste conmigo, ¿verdad? No, ay, sí, cómo voy a estar enojado. Omar Chaparro está aquí con nosotros. Qué gusto que andes visitando San Francisco y sobre todo visitándonos a nosotros que te queremos tanto. Bienvenido. Ya me tocaba. Es la primera vez que estoy en San Francisco. Estoy feliz. No me digas. Me encantó. ¿Qué has visto? ¿Qué has conocido? Cuéntame. Nada, porque han dado entrevista para acá y para allá, pero me gustó mucho el hotel donde estoy. No he visto el Golden Gate. Y después de esta entrevista te podemos sacar a pasear, te llevamos a conocer el Golden Gate. Ay, me encanta. Quiero llevar aquí. Quiero ir a Alcatraz. Uy, está buenísimo. Está muy bueno. El tour vale la pena. Tienes que agarrar unos audífonos. Pero no hay lugar. Hasta octubre. Ya no. Ya tú me dijiste que no hay lugar. Está todo sold out. Bueno, hay ciertos websites. Te los paso después que a veces te dan tickets ahí de último minuto. Ah, bueno. Ahí te lo paso a ver si lo logras porque vale la pena y te dan tu set de audífonos para que puedas escuchar todo el tour. Ok, lo voy a hacer. Bueno, bueno. Felices de tenerte aquí. Actor, eres presentador, eres cantante, eres comediante. ¿Qué más? Cuéntale a la gente qué es algo que la gente no sabe de ti. Pero que de todos no se hace uno. Sí. De todo lo que hago. Bueno, pues yo te he visto y a mí me ganaste. Sí soy tu fan. Así que yo creo que sí. Sí me dio la pena. ¿Tú ya viste la película? Yo ya vi la película antes que todos los demás. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de que al principio me caíste súper mal. ¿Era la idea? Sí, estaba así que te odiaba. Me caíste más. Sí, mírate. Pero luego al final te ganaste mi corazón y tienes muy buen mensaje. Así es que se lo recomiendo mucho a la gente. Y bueno, pues eres un profesor, te vas a una clase. Bueno, ni eres profesor pero te inventas que eres profesor. Te vas a una clase donde los chicos te tratan como te mereces. Sí. ¿Sí? Si algo necesitan estos muchachos es una educación. Llevo haciendo hora de que entiendan quién manda aquí. Vamos a ver. ¿Fuiste tú como esos chicos que salen en la película? Sí, yo creo que todos. ¿Era malo? Era muy carrilla. ¿En El Salvador se dice carrilla? Sí, no. Bully. Con los profesores. Me acuerdo que tenía un profesor de educación artística que era flaquito, flaquito así. Nadie le hacía caso. Todo el mundo estaba gritando y él, pongan atención, nadie le hacía caso y se ponía a escribir en el pizarrón de espalda y yo me paraba en el pizarrón y ya ves que cae el gis, el polvo blanco. Entonces me iba a la orillita y lo agarraba así y él traía unos pantalones negros y cuando estaba de espalda le soplaba así el polvo. Y le dejaba las nalgas blancas, blancas y todos se reían y él volteaba, ¿de qué se ríe? Era malo. Era malo, era malo. Oye, pero ahora eres padre de familia. Sí. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Los dejas que sean así o los tienes más controlados? No, fíjate que no es que no los dejes, que no son así. ¿No son así? ¿No salieron tranquilitos? Bueno, Emiliano sí es muy inquieto. Emiliano es demasiado hiperactivo y tiene atención dispersa como yo, que le cuesta estar enfocado solo en una cosa. ADD. Sí, los maestros batallan, lo ha metido a batería, lo corren, lo ha metido a clases de actuación, lo corren. Pero cuando se enfocan en algo, hacen muy bien las cosas. Pero no son bullies. No, no, no. Son muy respetuosos, la verdad. Buenos días. ¿Se podría sentar, por favor? Buenos días. ¡Buenos días! Nuestra compañera Miss Ingrid no tuvo un gran día ayer. Como puede ver. Estoy hasta la... No, no, esos chicos son un caso perdido. Nuestro nuevo reto es compensar la pérdida de nuestra compañera. ¡Qué tragedia! Cuéntame tú de tu experiencia en la película. Quiero escuchar de tus propias palabras. ¿Cómo fue para ti ser parte de esta película? Y este gran elenco. Me la pasé increíble. Fíjate que tenía un desafío importante a ser un personaje como Zeki. Porque es un güey que viene de abajo. Es un güey que es rudo, que sale de la cárcel. Pero que tenía que mostrarse tough. Pero al mismo tiempo, pues es un cuate que... Como muchas de las personas que están en la cárcel. Que no son así por casualidad, ¿no? Sino porque realmente tienen un pasado oscuro. Fueron niños buleados a lo mejor. Sufrieron. Tiene mucho dolor adentro, ¿no? Entonces... Nunca sintieron amor, básicamente. Exacto, exacto. Entonces tú ves a la medida que corre la película te das cuenta que la maestra cuando él era niño lo humillaba y nunca lo dejó crecer, lo traumó y ese tipo de cosas. Y algo muy bonito y complicado del personaje es que va cambiando en el camino. No es que un día es malo y al día siguiente se hace bueno. Va conociéndose y siendo empático con los jóvenes lo que lo hace cambiar. Y eso para que lo digas, lo actúes y la gente lo crea no era cosa fácil. Entonces sí tuve que dejarme asesorar muy bien por el director y todo el equipo de gente. ¿Qué tal te fue trabajando con Marta? Le mandamos muchos saludos, por cierto, a Martita que no pudo estar aquí con nosotros ahora. No pudo estar aquí Marta por razones de fuerza mayor. Le mandamos un beso a mi Marta preciosa. Es un ser increíble, una mujer. Como actriz es extraordinaria, pero como ser humano es pura luz, puro amor. Se la pasa tratando de ayudarte, saluda a todo el mundo. Aunque tengamos 16 horas sin parar de trabajar, se despide de todos. O sea, te das cuenta que es puro amor esa mujer y por eso le va tan bien. Claro, excelente. Actriz además de todas. Es que es muy buena. Bueno, va a estar en cines, ¿qué? 2 de septiembre. 2 de septiembre aquí en todo Estados Unidos y el 16 allá en México. También en toda Latinoamérica. Creo que va a El Salvador. Es una película que tiene mucho potencial. Tengo que decir que es una película que ya se hizo en Alemania. La película alemana hace 4 años más o menos rompió récords allá en Alemania y en algunas partes de Europa. Y lo más bonito es que el director de la película alemana vio esta película terminada y dijo, me gusta más que la mía. Sí. Entonces, la verdad que quedó muy bien. Yo vi las dos y sí me gusta mucho más esta. Está mucho mejor la tuya. Es que aparte le echas ese saborcito latino que tanto nos gusta. Por favor, denle la bienvenida a nuestro nuevo maestro suplente, el señor Alcántara. Tiraste las bicis. ¿Y a ti qué, cara de cráter? Mira quién está ahí. ¿Dónde sacaron a este maestro? Me va a hacer hora de que entiendan quién manda aquí. ¿Dónde están los demás? En el patio. ¡Hey! ¡Ya estás a la clase! Este tipo está loco. ¿Qué es usted, maestro? Sí, pero solo soy suplente. ¡Párale, que se le caigan los cofes! Eres un patán. No manches, pesa más mi perro. Lucia está celosa. ¡Dame, suéltame! No vayas a terminar como tu hermana la chilindrina. En la escuela le dicen la culpa porque nadie se la quiere echar. Listo, pues no se la pierdan en cines a partir del 2 de septiembre. Pero bueno, por ahí estábamos viendo en las redes sociales que extrañas mucho a tus niños y que te gusta mucho jugar con ellos. Sí. Entonces, los tenemos... No, no te creas. No, no les dan ni más aquí. Ya me sentí el sabadazo. Me trajeron a mis hijos. No, entonces, pues se nos ocurrió y para mezclar eso con el hecho de que eres un maestro en la película, te queríamos poner a prueba. ¿Vieron eso en Instagram? Vimos esto en Instagram porque ahí te estuvimos estoqueando, así que hoy aguántate, ¿sí? Ok. ¿Le das? ¿No le das? Nunca lo he jugado. Bueno, pues aquí te vamos a enseñar cómo se juega. Al regresar, pusimos a prueba a Omar Chaparro sobre sus conocimientos de la escuela. No te pierdas esta mega embarrada. Te voy a explicar cómo funciona. Sí. Como eres maestro, vamos a poner a prueba tu cultura general, pero más que todo mexicano. De cosas básicas. Oye, fui maestro en la película, en la vida real no soy. Fui pésimo alumno y tengo memoria de chorlitos. Bueno, pues entonces nos va a ir mejor aquí contigo porque nos vamos a divertir más. Te vamos a hacer preguntas muy básicas. A ver si tú sabes. Yo la verdad muchas no me las sabía. Pregúntame de cine, pregúntame de cine, de Pedro Infante. No me preguntes nada de política. No, política cero. ¿Listos? Bueno, dale, Jan, pues dale. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Ok, si la contestas bien no tienes que hacer nada. Si la contestas mal le tienes que dar vuelta a esto. Pones tu cara acá. ¿Y dónde le doy vuelta? Aquí. Ok, tienes que darle primero vuelta aquí. ¿Cuántos? Ah, ¿cuántos? ¿Tienes que dar vuelta y si no? Ok, qué bueno que expliquen. Ya. ¿Listo? Vamos a ver la pregunta primero. Sí, porque si no con el aire me va a embarrarar de todas maneras. Dale. Ok, vamos a empezar facilito. ¿En qué fecha se celebra la independencia de México? ¿En qué fecha se celebra la independencia de México? Pues el 16 de septiembre, ¿no? ¡Uh! ¡Ah, te salvaste, te salvaste! ¿En dónde se encuentran las pirámides del sol y la luna? En Teotihuacán. ¡Ay, te las hemos puesto muy fáciles, muy fáciles! Empezamos a preguntarme en la mañana. Solo por eso se las sabe. Ok. ¿En qué año los españoles conquistaron México? ¡Híjole! Sí, espérame, no me digas. América se descubrió en 1492 y esto fue como casi 30 años después. Fue por 1521. ¡Ay, se las sabe todas! ¡Soy malo, soy malo! no, pero viste que sí, te sabes estas. Nombre de México durante el periodo colonial. Hijo, es así, no me digas. No, no, espérame. Nombre de México durante el periodo... ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ya! ¿Cuál era, cuál era? Nueva España. Nueva España. Sí, pues dale, primero le tienes que dar vuelta a esto. Ok, ahí va. ¡Ahí va! ¡Dos! ¿Y le doy aquí? Sí. ¿Para acá? ¿Para acá? Sí. Dale. ¿No da? ¡Dás para el otro lado! ¡Una! ¡Dos! ¡Estás a salvo! Ok. Ok, ¿a quién se le conoce como el padre de la patria? Don Miguel Hidalgo. Ajá, ¿nombre completo? Don Miguel Hidalgo y Costilla. Perfecto. ¡Rosí, ahí estoy tan nervioso! ¿Qué se celebra el 5 de mayo? La batalla de Puebla. Estás bien, estás bien. ¿Qué presidente mexicano dijo el respeto al derecho ajeno es la paz? Don Benito Juárez. Bien, bien, bien. ¿En qué fecha se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana? ¿La Revolución Mexicana? Ajá, ¿en qué fecha? En noviembre. ¿Qué día? 20. Listo. ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? 32. ¡No, mala! 31. ¡Ay! Sí tiene 32. ¿Cuántos son? Ciudad de México es... Estás contando Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México ya son 33. ¿Son 33? ¡Ah, excepto esto te pones tú! ¡Eh! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Son 33? ¡No se vale! Por Ciudad de México ya... ¡Ey! Esta no era carmética de esto. Dale. A ver. No, te vas a ver. Dos. Vale, para acá. Vamos, Leti, vamos. ¡Ay, qué graciosito! Ándale, ¿se empezó? Uno, no, para el otro lado. ¡Ah, no quiero! Dale, dale. Uno, y dos. ¡Oh! ¡Se salvó! Me salvé, me salvé. ¡Ah! Casi te cae encima sin haber jugado. Eh, estas están bien fáciles. ¿Nombre del volcán que se ubica entre Morelos, Puebla y el Estado de México? Ay, no son tan fáciles, pero seguramente es el... ¿Popocatépetl? Sí, eso es. ¿Las tres ciudades más grandes y pobladas del país? Ay, pues Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sí. La regamos, amigo. Ok. ¿En qué año se construyó el Golden Gate? Ah, ya vamos a hacer más duras. Pues ya se me acabaron estos. Ahí te va, Golden Gate debe tener más de 80 años, entonces fue como en 1920. Marlubo, boléalo, porque yo no sé. Ah, no sabes, se fue, no sabes. No, te toca, era tú. Va, me quieres, seguramente no fue en 1920. Ahí te va. Ah, le doy aquí y es dos otra vez. Va. Me la estás tirando todo. o sea, de que me, no, le pusiste mucho. Ahí tapa para que no se caiga. ¿Cuánto te cayó? Dos, ahí va. Siempre cae dos. Lo lograste. Dime tres personajes de Omar Chaparro. Licenciada, la, con Adriana Uribe, su zona. Adriana Uribe no es de mis personajes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah, que pase, que pase, que pase! ¡No! Pero tú sabes de qué estoy hablando. No. Pero you know, you know. Ok, y luego aquí. Espérame. Oh, no. ¿Me estás reciclando el whipped cream? No, yo quiero el whipped cream fresco. No, es whipped cream con mi ADN para que se me ha hecho. Guácala. Lista, dale, dale vuelta. Ok. Trae truco. ¡Uh! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Son cuatro! ¡Quedo en el medio! Cinco, no seas tromposa. A ver. Toma, a ti no te toco cinco. A mí me está cayendo todo lo que le he hecho en el... ¡Ah, no! Va, vete a la cabecita primero. Le tocó a la... No tengo pestañas hoy. Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ey! No se vale. Ya no quiero jugar. ¿Qué onda? ¿Por qué no jaló? Para que vean. Porque nunca se sabe cuándo le va a tocar. ¿Nunca se sabe? Oye, si está bueno en son. Mira, dale otra vez. A ver. A ver, Abraham, tu pregunta. A ver, yo te voy a preguntar a ti. Ella vio la película. Sí. Ella vio la película de No Manches Frida. Pero no me pregunto nombres que no me voy a acordar. Pregúntame como escenas. Leti vio la película de No Manches Frida y vamos a hacer una pregunta. Si no sabe, entra al reto whipped cream. Ahí te va. Esta está muy fácil. ¿Cómo se llama? No, nombres no. ¿Cómo se llama la maestra Marta Higareda en la película? Ay, eso era bien fácil. ¿Lucy? No, pero... Sí. Otra pregunta. Pero nombres no, que nombres no soy buena. Ahí te va. ¿Qué carro traía el maestro Sequi? Era uno negro con rayas blancas, pero no es el modelo. ¿Qué carro? Yo que sé de un Mustang. Se pone por... Se pone por tramposa. Ándale. Si era un Mustang, pero a ustedes no le estaban preguntando. Ándale. Dale vuelta. Dale vuelta. Leti, por ayudarte, a ver lo que me pasa. Les voy a tomar leches. Cuatro. Ándale. ¡No! Espérate, espérate. Dale. Abre la boca de una vez. ¿Por dónde? ¿Para allá? Sí, para allá. Para adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, no se vale. Esta niña está haciendo trampa. ¡No se metan conmigo! ¿Qué? No te metas conmigo. Tiene pacto. Este niño tiene pacto. Siguiente pregunta, oye. Tú eres la que me entrevista, tienes que manchar. Siguiente pregunta. A ver. Ah, ya vienen por ti los del Secret Service. de qué salón eran los alumnos que se portaban mal. Del 4B. ¿Cómo sabes? Porque vi la película y era la media loca. Así que te toca a ti porque me la sentiste. No, hazme una pregunta a mí. No, porque te la contesté bien, ahora te toca a ti. Sí. Yo ya me embarré. No, pues. Cuatro, ya se va. Pero tomó con el dedo. Ahí vamos. Una. ¡Ya! ¡No! Pero no te cayó, no se vale. No, le mal. Necesito una servilleta producción. Ya nos van a sacar las... ¡No! ¡Guácala! Te encanta, ¿verdad? Está muy rica. Si yo fuera usted, me daría vergüenza. Si usted fuera yo, no sería virgen a los 50. Bueno, señores, esto ha sido mucha diversión, mucha información. No se pierdan la película 2 de septiembre. Omar, muchas gracias. Gracias, Leti. Muchas gracias. por habernos acompañado. Y bueno, tú invita a la gente de despedida, que vayan a ver tu película. A toda la gente. ¿A qué cámara? ¿Qué cámara? 3, 2, a toda la gente que nos ve. De veras, muchas gracias por este espacio. A ti, Leti, a todo el equipo de Estrella TV. Soy Omar Chaparro y no se pierdan No Manches Frida 2 de septiembre. Hola, soy Omar Chaparro. Le mando un saludo muy cordial y cariñoso a la plaqueta, la teta, la neta. Claqueta. Claqueta. Claqueta, ¿lo dije bien? Sí. Ahí, claqueta. Trabajo en el cine, no sé cómo se dice. Flor Capullo. Flor Capullo. Ojito. Flor Capullo. Flor Capullo. Flor Capullo. Flor Capullo. Flor Capullo. Flor Capullo. Flor Capullo.